¡Hola, mosuras! Hoy les vengo a hablar cuántos milagros ha hecho la Doña Lupita y les quiero decir que hasta el momento las estadísticas dicen que cero milagros, exactamente. Cero milagros ha hecho la Doña Lupita. Sabemos que el único que hace milagros es nuestro Dios Todopoderoso, así que no se dejen engañar.